Ahí está, la pregunta del día, ¿cuáles medidas se está tomando usted ante posibles crisis económicas provocadas por el coronavirus? ¿Cuáles medidas estás tomando tú, Carolina? Bueno, la primera de ellas y la más importante es el aislamiento. Nosotros, tenemos que decirle a la gente que estamos acá, porque debemos hacer un trabajo de información, de comunicación, los medios no pueden cerrar, pero inmediatamente salimos del espacio, es para nuestro hogar, no podemos estar en las calles de más. Esa es la principal y la más importante, y por supuesto la higiene, la limpieza. Sí, pero recuerda que la pregunta va dirigida a la parte económica, o sea, ¿qué está haciendo la gente para enfrentar esta crisis que aunque no ha iniciado en el día de hoy, porque todavía la gente tiene el dinero que se ha ganado durante este mes, pero sabemos que en los próximos días, porque ayer fue el primer día de cuarentena, que aunque no se ha llamado cuarentena, pero sabemos que sí que es una cuarentena, ¿qué va a hacer la gente el miércoles de la próxima semana? ¿Qué va a hacer la gente cuando ya hayan pasado ocho días sin trabajar? Mira como tú dices, el que cobró, pero ¿y el que no cobra? O sea, el que trabajó ayer, que iba a ganar hoy, o sea, el que trabajó ayer para comer hoy, ¿qué va a comer mañana y pasado? Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la gente de una vez dice, no, pero es que hay que estar aislado, hay que resguardarse, es cierto, es lo correcto, pero entonces ahí está la realidad de qué la gente va a hacer. Es una situación muy delicada. Es una situación muy importante a las personas que venden comida en la calle, que ahora la gente tiene cierto temor al contacto de comida preparada en la calle, y entonces naturalmente esto va a provocar un descenso en lo que tiene que ver con las ventas de la gente que vende equipe, los que venden helado. Mira, indiscutiblemente esto va a causar un impacto, un impacto en una parte importante de la ciudadanía, y la más vulnerable, aquella que no tiene acceso a tener dinero, a menos que no sea que lo produzca diariamente. Esa es una de las preocupaciones que se ha estado planteando. ¿Qué va a hacer la gente? De hecho, alguien ayer me decía, bueno, ¿de qué yo prefiero morir? ¿De coronavirus o de hambre? Señores, hay una realidad. Aquí el que no sale a trabajar a la calle no come. Entonces, en ese sentido se supone que se están planteando, de hecho, desde el gobierno, desde la presidencia, ayer vimos a Margarita y a las demás instituciones que tienen que ver con el aspecto económico, tratando de buscar una solución a este grupo de gente que es amplísimo en nuestro país. Así es. Vamos ahora en este momento a traerles a ustedes. Estas son las calles de San Francisco, en este momento. No, se grabaron ayer, porque en este momento, recuerda que está lloviendo, los muchachos aún no han podido salir, pero estas son las imágenes de cómo lucían las calles de San Francisco de Macorís y la región nordeste en el día de ayer, a propósito del llamado a cerrar las puertas que hiciera el gobierno central de la República Dominicana. Y como vemos, se acató en, por decirlo, un 95%. Yo vi algo, o sea, sacando parte de los restaurantes y demás, vi algunos negocios abiertos. De hecho, cerca de aquí, vi taller, vi un negocio de ventas para cumpleaños, vi una moblería que estaba a media puerta, tal vez estaban haciendo algún tipo de cuadre para cierre y demás. Debemos de hacer el llamado, que es acatar esta orden en la mayor de las posibilidades, porque es para el bien de todos. Mientras más se alarga la cuarentena, mientras más se alargan estos días de encierro, peor es. Si nos desesperamos diciendo, no, yo debo de salir, yo debo de salir a las calles, ¿qué pasará? Bueno, pues que el brote indiscutiblemente, o sea, eso es inminente, debemos de estar claros, es inminente la propagación del brote del virus si nosotros no tomamos medidas. ¿Qué sucede si no tomamos las medidas de aislarlo, de quedarnos en nuestra casa? Lo siguiente, que entonces cuando tengamos una cantidad de gente infectada, cuando el sistema de salud colapse, que sabemos que nosotros tenemos un sistema de salud muy sensible, no tenemos las condiciones económicas ni estructurales, entonces ahí las cosas sí se saldrían de control. Y mira, yo quiero felicitar a la población de San Francisco de Macorís y de la región y del país, porque acataron el llamado. Me gustó ver la disciplina de los ciudadanos que solamente salían a lo que era estrictamente necesario. Quiero felicitarles a esos. Ahora, a los que no voy a felicitar es a los que estaban bebiendo romo en los colmadones ayer. ¿Y dónde estaban? Ayer yo salí y muchachos, hay unas imágenes ahí que aunque no se ven la gente en los colmadones, porque cuando yo pasé ya no quise volver porque como que, como había un poco vehículo, como que la gente como que se paniquea. Pero sí, vimos ayer mucha gente bebiendo cerveza en los colmadones, vimos gente jugando dominó, grupo de gente, 10, 15 gente en los colmadones, en las esquinas jugando dominó y esto, caramba. Una irresponsabilidad mayor. Yo felicito a la población que se quedó en casa, a los que solamente salían cuando era estrictamente necesario para hacer algún tipo de compra o algo. Pero a esos que estaban bebiendo romo en las esquinas, no. A esos no los voy a felicitar, porque estaban promoviendo todo lo contrario a lo que el gobierno, a lo que el Estado está buscando. O sea, ¿qué hace usted en una esquina, en un grupo de gente, 10, 15 gente jugando dominó? Un irresponsable mayor. Un irresponsable mayor. Desesperando y convirtiendo su zona, su comunidad en un foco de contaminación. Mira, la gente tiene que saber, Yerian, amigos televidentes, debemos de saber que esto es una responsabilidad y un compromiso de todos. Es un compromiso de todos. Nosotros debemos de cuidarnos nosotros, debemos cuidar a los demás. No es posible que usted esté en la calle, que usted esté en la calle de más. Si usted no tiene la necesidad de salir de su casa, quédese en la misma. ¿Por qué? Porque usted no solo se podría enfermar usted. Usted va a enfermar una cantidad de gente. Usted va a enfermar a la gente que está en su casa bien tranquilito, bien resguardado. Y ni decir de las personas mayores, de los niños, señores, presten atención. Han establecido los epidemiólogos que en ciudades como Italia, en China, si el brote, si la gente hubiera acatado los llamados del gobierno de cuarentena, de permanecer en su casa, de aislarse, de no seguir como si nada. En China nos dan los datos de que la cantidad de muertos hubiera sido solo un 10% de esa cantidad de gente que murió. Solo un 10% hubiera muerto en China si la gente hubiera tomado las medidas y hubiera acatado los llamados o el gobierno hubiera tenido una acción inmediata, drástica, como nosotros entendíamos que debió de hacerse acá en principio. Que recuerdo que llamábamos ayer, ya han exagerado, cuando decía que debían de cerrarse los aeropuertos inmediatamente. Posiblemente nosotros no tuviéramos el brote, no. Pero aquí se hablaba de que había que proteger el turismo, que cómo se iba a hacer la economía. Ah, pero qué bonito, ¿cómo se haría la economía si aquí se desata una epidemia del coronavirus? Aquí no hay un sistema de salud para dar respuesta a eso. Sí, efectivamente nosotros habíamos dicho, y es cierto que parecía exagerado en aquel momento. Parecía exagerado. Parecía exagerada, pero era más conveniente haber cerrado la entrada así. Tú dabas un espacio de dos o tres días, así como hizo el gobierno ahora, que dijo, bueno, fue el martes que habló. Y dijo, el jueves estamos cerrando la frontera todas, tanto tierra, mar y agua, tierra, mar y aire. Y parecía exagerada en aquel entonces la propuesta que yo hacía, pero hoy están cerradas. Pero ya está aquí adentro el virus. O sea, dejamos que entraran la gente. Yo, en principio, cuando surgió el brote en China, yo decía que no podíamos dejar entrar a los asiáticos, lamentablemente. Parecía inhumano lo que yo decía, pero que tenemos que proteger a nuestra gente. No podíamos dejar entrar a los asiáticos. Luego pasó el brote a Europa y decía entonces, no dejemos entrar aquí la gente de Europa. ¿Y quiénes trajeron el virus aquí? La gente que venía de Europa. Italianos y españoles. El primero, ¿quién fue? Un italiano. O sea, debieron tomarse las medidas en ese momento. Y la economía no hubiese sufrido el golpe que va a sufrir, porque ahora tenemos el virus aquí y mira cómo tenemos el país paralizado. Hubiésemos seguido trabajando normal en nuestro país, dentro, produciendo dentro, pero con las fronteras cerradas, en lo que este caso se resolvía. Pero no fue así y ahora tenemos el problema aquí dentro. Miren cómo está el pueblo, eso fue ayer, solamente estaban los comercios, básicamente los de venta, de comida, abiertos. Y nuevamente hacer el llamado a la población, felicitar a los que se mantuvieron en sus casas, a los que están cuidando a sus familias. Pero no felicitar y hacerle llamado la atención a la gente. Dejen de estar bochinchando en las esquinas. A Brujuliar que salen. Salen a Brujuliar. Sí, sí, no, yo en el sector La Alta Gracia, que estuve por ahí ayer visitando a un señor, que por cierto, llamar la atención a las autoridades, un señor que está abandonado de 80 años, no sé si la tienen por ahí muchachos la imagen, este señor que está totalmente abandonado, sus hijos se olvidaron de él, 80 años, no tiene comida, no tiene nada, y qué va a hacer el Estado con él. Nosotros fuimos, mírenlo ahí, ese señor, le difuminamos el rostro, porque la gente no tiene que interesarle quién es, sería inhumano. Y alguien que quiera ayudar, Yerlian, o aportar con él, pues por favor que nos escriba a través del WhatsApp y que nos llame. Vamos a saludar, a presentar y a darle buenos días a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina, Yerlian, amable televidente, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia, inteligencia para poder aportar, para poder tomar mejores decisiones, en el momento que estamos todos llamados a comportarnos a la altura del gran problemazo que tenemos hoy. Me están diciendo que no se oye, Francis. Nosotros tenemos una legión de gente que está activa y me dicen que nos está oyendo, vamos a ver muchachos. Bueno, me están escribiendo de que no se oye. Ese no es. Bien, decía, pedirle a Dios que nos dé inteligencia. De forma cívica, entreguemos este tiempo para frenar la propagación del virus. Es decir, el principal antídoto para frenar este mal somos nosotros. Hemos asumido con responsabilidad. Momentito, momentito, escúchame, Francis. Es que me están diciendo los televidentes que es que no se está escuchando. Entonces, vamos a ver muchachos, si los sentamos a él de este lado, pero no podemos seguir con un bache en el aire. Mira, quiero dar esta información, esta denuncia que se tuvo en el día de ayer. Ok, pues vamos a una... Vamos a ir a una pausa, sí. Vamos a la pausa. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa.